En el Alto Paraná vamos hasta el departamento de La Mamba y puntualmente a la ciudad de Pedro Juan Caballero donde se produjo un hallazgo, un macabro, dantesco realmente. ¿Por qué? Porque este hombre, ya le damos el nombre correcto del hombre, se llama Pablino Jiménez Ledesma. Denunció el hombre que... Denunció el 25 de octubre. Sí. 25 de octubre se fue a denunciar la desaparición, o por lo menos que no sabía, no tenía más retorno, de su esposa y de su hija. Sí. Pero había sido, así como están las cosas, el hombre las mató ya hace tres a cuatro meses. Y cada cuerpo en una cama. Y ahora, no había vecinos allí, porque sabemos que un cuerpo despide un dolor característico muy fuerte. Sí, conforme transcurran las horas, los días y los meses. Sí, realmente. Y tres, cuatro meses ahí. Y el hombre convivía con ambos cuerpos. Vamos a escuchar lo que decía Pablino. ¿Habló con nosotros, verdad? Sí, habló con uno de los compañeros de Pedro Juan, Pablino Jiménez Ledesma. ¿Él es ahí? Sí, que cometió el doble crimen por una orden divina. ¿Esa fue la...? Escusa. La excusa. ¿Para qué haces en Japón? La... La... La primera vez, yo he ordenado que tú un sacrificio. Yo he ordenado que tú un espíritu ese. ¿Más ordenado? Ah, y subiendo a... ¿Y subiendo? Ah, el sábado, el doce. Primero, pues pijaré, vea, ya ando, ye... Viernes pijaré, oye, libertad, y mi ha pe, y pues sábado, he ido, ñeco. Hay un sacrificio, ¿qué? y que nada más que una, oye, salvados por que hijos de perdición oí, oye, potas, si hay potas, ahora para que... ¿No que no existe llamar, no? No, pero no existe llamar, oye, porque... ¿Pero cómo pregunté? Esa es un vaso del Señor, que no entendemos, es bautizado del Espíritu Santo. ¿Pero qué? Esa es un vaso de Jesú, oye, es Jesú, oye, a través y vaso, es bautizado, ahí veamos la imagen, ya veamos que todo entendemos, Pero unción, sello del Espíritu Santo, orecoa, o para Jesús, o para Jesús. Aroniza, prestejo. Aroniza, prestejo del Espíritu Santo. Ahí está. 57 años, ¿no? Ahora le van a hacer estudios psiquiátricos. Por ahí se lo declara irreprochable. Irreprochable por su discapacidad mental, ¿verdad? Hay que ver. Tenemos también un vecino. Precisamente habló también con nosotros de lo ocurrido, sobre todo de este hallazgo que se produce. Repetimos, después de la supuesta desaparición de la madre y la hija. La señora de Maldonado, en el que se va a hacer estudios de sufrido, sobre todo de la vida. la información precibió y agresivo y agresivo y ahora cada última pero el contacto al lado desaparece a veces confiar con un problema mental porque supuestamente según la policía pero también tenemos que ver con un problema si te parecen a un problema si te parecen a un problema ¿Cuándo lo has hecho? sacaría romero mi hermana pero patrocinia romero romero 48 años y noelia jiménez de 20 años y el hombre tiene 57 y el hombre supuestamente dijo habría dicho nuestra parte de que al recibir supuestamente la orden divina la mujer se encargó de matar a la hija y él termina acabando con la vida de la esposa